Actualmente en Sonzón se adelanta la renovación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual a la fecha está desactualizado ya que opera desde el año 2001. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, es el instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997, para que los municipios entre 3.000 y 100.000 habitantes planifiquen el ordenamiento del territorio por espacio de 12 años. Estamos en el año 2020 y ya han pasado muchísimas cosas, no solo en el municipio, en la ocupación cotidiana del municipio, en los usos que se están dando, sino que hay normatividad nueva, hay nuevos elementos de planificación que han salido desde el nivel nacional, desde el nivel regional, desde la autoridad ambiental que es Cornare, entonces hay unas normas urbanísticas que ya definitivamente están con urgencia de replantearse, ya se ve mucho más tránsito de vehículos, ya se ve la necesidad de parquear vehículos, se ve la necesidad de aumentar el espacio público en el territorio, tanto el espacio público construido como el espacio público natural, hay unas normas internacionales que rigen ese tipo de cosas y que exigen un mínimo de espacio público por habitante y eso no lo estamos cumpliendo en el municipio, hay un crecimiento por supuesto de la población, hay una demanda de vivienda, hay una demanda de andenes, de espacios para las personas en condición de discapacidad, entonces son una cantidad de detalles que a nivel urbanístico el PBOT tiene que entrar a resolver y eso entraríamos nosotros dentro de esta revisión y ajuste a tratar de solucionarlo. En la actualidad, el equipo que desarrolla la renovación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se encuentra recorriendo algunas zonas del municipio, tanto de la zona alta como del Magdalena Medio Sonsoneño. Iniciamos ya con el proceso del Plan Básico de Ordenamiento Territorial conformado por cinco profesionales, un arquitecta, un geólogo, un ambiental y dos sociales, esto porque el Plan Básico de Ordenamiento Territorial está compuesto desde la parte social, urbano-rural, espacial y ambiental obviamente y desde gestión de riesgo. El año pasado se adelantó en convenio con Cornari y la Gobernación de Antioquia toda la parte ambiental y de gestión de riesgo en la parte rural, en el Magdalena Medio también. Este año ya vamos a finiquitar ya el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que es toda la parte físico-espacial, socioeconómica, teniendo en cuenta pues como todos los equipamientos educativos, de salud, de seguridad y además de esto pues cómo nos vamos a expandir en nuestro suelo urbano, en el casco urbano. La gran e inmensa riqueza paisajística de oferta de recursos naturales que tiene todo el territorio municipal es un reto porque tenemos que generar unas estrategias que nos permitan ocupar el territorio de una manera armónica con esa oferta de servicios ambientales que tiene el municipio, que no vayamos ni a dañar ni a alterar el ecosistema y todos los factores ambientales que son tan ricos en el municipio. Con el acompañamiento de otras instituciones, el grupo encargado de la renovación del PBOT de Sonson espera para el primer trimestre del próximo año entregar este proyecto al Consejo Municipal para su respectivo estudio.